Se me fue la mierda, boludo. Por eso, disparamos los dos y listo. Mientras que me puse a mirar ese que estaba escondido, me cagaron a tiro de izquierda. Si lo matábamos rápido una, mirábamos a la izquierda. Está bien, está bien. La izquierda se va a quedar. Se me va a quedar. Si lo mataba, se me va a quedar. Me cagaron los dos. Se me va a quedar. Se me va a quedar. Está bien. Ya, ya está. No. ¿Qué marca de televisores es mejor? G, Philips, Samsung Ehhh, ¿cómo si? E, Samsung me parece a ti ¿Qué marca de televisores es mejor? Si, hay todo, todavía hay lo mejor en televisores hoy No va a entrar a Argentina, es un vicio lo marcan Pero Samsung Igual depende de la plata que quiera gastar El LG también está bueno Si El LG, ok ¿Para tanta diferencia hay por ejemplo en el LG y en Samsung? Depende de las características Tienes Samsung Tremendo Tremendo Lo voy, lo bajo Acá tengo arma Tiro ahora Tiro así Acá afuera Acá afuera Acá afuera atrás de chapa Joder Joder Acá abajo estaba el primer piso Tiro Ah, en serio Las congas se me escapan En N hay uno Tocadísimo Según el techo Un mínimo valiente Tiro Veo ¿Dónde se me va? ¿Dónde se me va? ¿Dónde se me va? Sí, estamos guardando Estamos quietos No Me voy a ir No ¿Sabe un tira? Una pila De cualquiera No me acorde Tengo mochila Y... dale ¿Tiro? Hay casco nivel 2 Se lo agarra No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se están disparando entre ellos. No. Vamos acá arriba. Acá arriba. No, ahora que tengo acá arriba yo también. Ahí están en el techo. Si están en el techo. A ver si está en el techo. Tengo un chaleco. Murió una. Mira, está haciendo ruido con las poras. Yo estoy caminando. Mira, tengo. Yo no tengo chaleco. Miren nada. Ya está, vamos a correrle. Justin. A ver. Digo donde está. Cascos bordados. Tengo, tengo. Espera. Vamos a DP. ¿Tienes venta? Toma. No. Estaba acá el primero al fondo. Flash. Yo miro a jalera. Última. 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 Me cago en tiro. Me estoy curando. Te veo en chaleco, boludo. Se tiró. Se tiró. Vale. Vale. Ahí va. No tenia nada, boludo. No me pedia. Un casco por dos. Otro casco por dos acá. Si, o si. Otro chaleco. Soy les cudíganme. Hola. Si, estoy bien. Tenia suerte. Hay mochilado en los banquitos. Justo había una casa. Se cerró afuera. al lado no, a donde los tiramos la ve gente si no es el chaleco la cucha de mi madre 3 edificios el pasillo el corredor de casa el corredor de casa que tenemos detrás acá con muchas balas eso eso acá los tengo detrás mio detrás mio corto, acá detrás mio entraron acá entraron abajo, abajo este con un escapito abajo que hace este pibe soy yo chato madre si tiene vida viene, viene otro un volado abajo esto más gente, más gente, más gente son dos un casco, tres es ese mierda mismo lado, por ahí mismo lado, camioneta da la vuelta da la vuelta da la vuelta da la vuelta dale cordón se murió se murió solo falta uno se murió solo lo mataron no, lo mató otro no, jaja le cayó una granada ven el jueguito tiene carga ahí ¿tincho? no te encontraba no te encontraba no te encontraba yo no vi que estaba caído ahí estaba no dijiste nada estaba concentrado en el fragor de la batalla no, no te encuentro yo lo he... jajarás rápido ahí igual las golem cosas la tienen yo voy a la 5 tengo por encima mas gente Tiro 20 así que... No... 19 No vas a matar Ah, por eso murió el flaquito Y mato a uno Y el otro que mato Mato a uno con un compañero con la granada Acá está Lleador, culata... Dale con 3... Agarra el M4 Dejo buscar Un Kark Si me agarran o no ¿Kark lo agarran? No No agarro Ahí tiro un AK Ahí tiro compensador Tiro rápido Tiro Si me agarran o no pensador Che zona Vamos Che si tiene pocas balas 40-40 ¿Ustedes? 40-60 Vamos para que... Voy para el otro lado No lo ha hecho nadie, ¿no? No No lo ha hecho nadie, ¿no? No lo ha hecho nadie 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 Estaba luteando el edificio A ver si está luteado pero por mi Abajo nada más No es Adentro... Para atrás por los balcones Entro con vos Subo, directo Ahí subí Metí a todo, abajo ¿Tienes auto? No hay auto, casi, hay auto, casi. Qué fraca, no agarré las balas, uno de los 7. Se encuentran balas de 7, avísame. ¿Qué es lo que quiero yo? Otro auto, otro auto. Calle, calle. 2.55. Mirá donde se fue la camioneta, la gas tech. No me acuerdo, tengo balas. ¿Qué es eso? 35 balas me quedaron. Se la puse, eh. Es un carcasa, bro. Está bastante lejos, ¿no? Tenemos gente arriba a la izquierda. Sí. ¿Qué haces, boludo? Bueno, estoy gustando, ¿no? Sí, tenemos mochila 1. Faltan balas de 5 hertz. 5 hertz, sí. Ah, vamos, yo tengo, yo tengo. Venga, a ver. Hay 7 kit. ¿Quién me van a tirar? Acá hay 3 tirados, hay 3 tirados. 3 kit tirados. Sí, 7. Ah, robo uno. Vamos, co. Eh, sin balas. Sin balas de coso. Sí, sí. La robo de 4. Vamos. Un minuto, chicos. Estamos lejos. Tenemos a estos pibes pegándonos. Sí, igual. ¿Dónde está armada? ¿Los agarraste vos? ¿Tienes al chip? Eh, no. 8 o 4. Tiro 7. Ahora tiro. Corre, chicos. Dale. Vamos por el camino más largo. Eso. Atrás. Cuidado, eh. Si. Yo le doy. Acerco. No. Pasó por atrás. Olvidate. Acabes de acercar más. Sí, corto. Sí, sí. Viene acá. Viene, 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 viene. Viene, viene. Chicos, ustedes. Bueno. Ajusten un paso. Bravo. Ya le pasa a lejos a ustedes. Eh, ojo. Le voy a meter, boludo. No, no, no. Sí, mejor. Sí, ya saben dónde están. Sí, mejor. Sí. Sí, estos pibes. Se agarraron miedo a la mano, bro. No le dispararon tampoco. Loot, 300. Valle. Ah no viene frente aca. ¿Te pegué? Están en medio de la calle, en medio de la calle. Los vemos acá. En el auto. Uy, la zona chicos, la zona, corran. Corran hacia de ahí. V1. Están acá abajo, cuerdo. Listo, listo, listo. Más gente atrás. ¿Atra de qué? 25, 25. Se tiró atrás de eso, cuerdo. Muchos balas. Tengo 3, tío. Bueno, claro. Una casita. No está en la caja. No está en la casita. Ahí no hay. No está en la cajita todavía, cuerdo. No está en la caja. No está en la caja. Bajaron. Ahí está, ahí está. Sí, un parajo. Mucho mierda, le hicieron mierda. Qué fuego. Hay gente acá, tenemos gente acá al lado mío. Al lado mío, al lado mío. Ya lo mataron, ya lo mataron. Miren, al lado mío. Lo mataron. Miren, al lado mío. Podemos rodear todo por el valle. Al lado mío, al lado mío. Me está rodeando uno por acá. No. Podemos disparar. Me estaban remirando. ¡HAHAHAHA! Me están pegando un montón, br** toque. Un pochaleco. Por razón. Es un minuto de cierre lejísimo. Se va a uno. Para arriba. Sí, el de la derecha de todo está. Debajo. Voy, voy. No, por él. Ah, son tres ahí. Che, no tengo que ir a mierda. Nos queda uno. Listo. Todos muertos. 15 segundos, chicos. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Sidencia de la R. Estamos lejos. No, no estamos lejos. Venga a lootear. Sí, sí. Voy a agarrar un carro. Lo tengo para tirar. Sidencia de la R. Pega mucho la zona esta. Tiene que haber un kit. Tiene que haber un kit. Cierra vento acá. Compensadora ya tienes, ¿no? Sí. Ahí, ahí, ahí. No me tiran dos. Le ganamos corriendo la zona. Ahí tiene un auto en el caminito. A la izquierda. Un caminito de tierra. Ah, lo vi, lo vi. Y ganamos corriendo, boludo. Yo no. Nada más fuera. Bueno, yo. Uy, las putas. Voy subiendo. Tengo... Silencio la R para tirarle. Queda con pocas balas. Le doy con 90 balas. ¿Agarraron? Tengo ciento. Tengo ciento. Guardos se escuchan. Sube el volumen del disco de Córdoba, ciento. Tengo cuatro, cinco. ¿Qué? De atrás. Uuuh, no, de frente. De frente no. No, a mí sí de frente. Trás. No, lejisimo. Lo veo. No lo veo. Atrás de la lomita esa que hay ahí. Dos días. Pero no lo veo. Sigue ahí. Ahí está. ¿Dónde? Mierda. Lo perdí. Bajen, bajen. Dale, bajen. ¿Cerró de vuelta? Estoy malo. Me gusteo. ¿Me tienen bala de verde? Verde es 5. 190. Si mencionas, retiro acá. Ya lo tiré. No. 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 El pibe de 150 me preocupa ¿Tenía Wussker? Ah si, estaba goteando, ahí está A ver si das, yo tengo 5 y los 5 de hielo Ah, está ahí al lado del auto Si Esta era la colita Se quedaron fuera de la zona Si, estamos moviendo un poquito Vamos adentro, casi Perfecto Puedo repartir, ¿no? ¿Puedo ir a aquellas? Yo voy a aquellas 2.35 Ah, está afuera esta Está afuera, está afuera Vamos al otro Ojo de la ciudad, hay un montón de gente todavía Seguro no van a venir a la derecha Pasa acá creo que es de todos lados ¿Pues si? Si ¿Tú crees, ah? Acá ya cerró a la izquierda Si me lloré con más 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 Seguro de la ciudad, los 80 Si Si Veía el fondo, me parece Si Si No, más lejos, ¿no? Si No, más lejos No, más lejos No, más lejos Tenemos que ir a la izquierda, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. 2.45 Tengo una tosecita desmolesta. ¿Qué? Una tosecita desmolesta tengo. ¿Qué desmolesta? No, no, eso se escucha. Ahí está arriba todo, W. Le dispara, ¿no? ¿A dónde? W, arriba todo, árbol. ¿Cómo le traspaso ese tiro? ¡Increíble! ¿Dónde? ¿Dónde? A la izquierda, a la izquierda en 220. Arriba todo. ¡Uy! ¡A la izquierda! No lo veo. No sé de dónde, pero a la izquierda. Más a la izquierda todavía. Están fuera de zona. Están radiando justo. Ahí está, en la piedra, en la piedra. En 125. Otro más a la izquierda, corto. Vamos a bajar. Van a ver el lomo. Vamos a bajar por ahí. El lomo está cerrando. Termina cerrar y nos movemos. Tiene un carcazo y... Arriba dos días, Ger. ¿Lo ve? Sí. No lo veo, cordón. ¿Dónde está? Vamos acá, boludo. ¿Puedes creer? Ya fue, ya fue. Nos quedamos acá. Como... Se lo veo en la izquierda, ¿no? Teníamos headshot. No lo veo. Ahí los mataron, me parece. Sí, sí, los mataron, los mataron. Los mataron a todos. Eso es lo que nos estaban pegando a mí. Sí, 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 sí. Mataron de atrás. Ahí se ven el árbol de SW. Se quedan... Un poco a la izquierda. Se quedan... Seis nomás. Ya lo tenemos, ala. ¿Lo ves, Ger? Ya no. El número, el número. Dos veinte, arriba de todo. Ya lo vi. Otra vez, el mismo loco que tenemos ahí. A la derecha, Ger. Dos veinticinco, arriba de todo. Le pegué. No lo veo yo. Lo cerró para nosotros, tranqui, tranqui. Treinta segundos, tenía que pasar a bajar todo. Ahí está. Sigue huyendo el árbol. Arriba de todo, chicos. Arriba de todo, en el árbol. No sé qué árbol arriba de todo. Hay cuarenta árboles. El árbol que estaba disparando ahí. Ahí está, ahí está. Ahí está. Dale, quedan cuatro más. Allá arriba en dos sesenta y cinco, Ger. Hay uno que tiene con repetición. Estamos tirando todos con cargo. Ger está tirando. Ahí está, ahí le pego uno. Ahí está, ahí le pego uno. ¿Cómo está? Están bajando. Dos sesenta y cinco. Son dos equipos diferentes. No se ven de acá. Te dan cuatro. Ahí está, dos cincuenta. Dos cincuenta. Está un poquito más a la izquierda. Ahí está, atrás de la caseta. Uy, me maté. Entró, atrás de la caseta. Listo, quedan tres. La caseta. Ya queda adentro. Pero nos quedan tres. Yo no cuento a la historia. Zona del juego. Dale, vamos. Unimos fuera de la zona. Quedan dos. Ahí está, ahí está. Fuera de la zona. Sí, de uno solo. Fuera de nada. Tengo granada, tengo granada. Espera, espera, espera. No, ya se volvió. Se volvió. Se volvió. Se volvió. Vamos. Un tiro. Me falta un tiro. Una boba. Cuatro.